Recibo en la línea telefónica a Carmen Campuzano, que bueno, ahorita está en el ojo del huracán porque de esta mujer está hablando todo mundo. Carmen, cuéntanos qué onda, bienvenida. Hola a todo tu maravilloso público, les mando todo mi cariño, de verdad. Desde mi corazón al suyo. Bonito día, mis corazones. Oye, oye Carmen, estuviste en la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador por una solicitud de encabezar el Consejo Nacional contra las Adicciones. Totalmente así es. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió esto? Fíjate que yo ya tengo mucho tiempo queriendo estar en el Comadic. ¿Por qué? Porque siento que soy la persona adecuada que puede manejar muchas situaciones, que puede dar una visión de todo lo que es las adicciones, la tanatología, que están involucradas, la experiencia en el suicidio también, que tiene todo esto que ver, porque es un círculo un poco complejo en las conductas de las personas. Y esto obviamente, sus raíces son la disfuncionabilidad familiar, el maltrato, el abandono y muchas cosas. Y cosas que van cerrastrando que quizá, obviamente de niño, pues son muy vulnerables hoy los chavitos. Y hoy cada vez empiezan a consumir más chiquillos. Y creo que esa parte, en vez de juzgarme como la adicta o la peporocha o como le quieran llamar, como dice la superhumana ayer en un programa que le amadriné con mi cargo de conciencia, ¿verdad? Que tengo, no, no, no es cargo de conciencia, es que tengo la experiencia, me he dado a la tarea de estudiar. Y entonces, tengo mucha cercanía hoy en día con la juventud, con las diversas comunidades. Y bueno, soy una persona muy influyente en todos mis eventos, en todas mis actividades. Pues, incluyo a toda persona, porque todos los seres humanos tienen los mismos derechos de atención y somos igual de valiosos, todos, todos, absolutamente todos. Carmen, esta inquietud, tú llegaste a la casa de Andrés Manuel López Obrador, como cualquier ciudadana, a entregar esta propuesta. ¿Qué te ha dicho la gente de Andrés Manuel López Obrador? Porque sí. Sí, obviamente, yo les tengo que entregar un escrito y que van a revisar y ya lo pondremos a revisión todos juntos, ¿sí? Sí, incluyendo al señor presidente electo López Obrador y a su equipo de gente para que den estos vistos. Obviamente, pues, este tipo de puestos, pues, hay mucha gente que está en la mira, ¿no? Yo, yo pretendo estar ahí, ¿sí? Como otras personas, no he cantado victoria y yo, este, pues, sí, le diría a esos detractores, ¿verdad? Que a tarde se me dan, ¿verdad? Porque yo les agradezco que se fijen en mi persona. En algo se han de reflejar, es que, pues, que dan resultados, ¿no? Porque aquí esto se trata de resultados, no nada más de abrir la boca. Si se me diera algún cargo correspondiente a todo esto que yo estoy haciendo la petición, Bueno, pues, habría que trabajar y tener mucha idea, mucha creatividad y experiencia, o sea, indudablemente experiencia y estudios, ¿sí? Que yo también me daba la tarea de tener y de realizar en diversas ramas de estos temas tan complejos. Entonces, este, pues, aquí los resultados son los que hablaría, ¿no? Carmen, yo te pregunto, eh, Carmen Campuzano ya ha vencido las drogas, ya, este tema ya es del pasado, y de aquí para adelante, ¿o cómo está el asunto? No, yo tengo cinco años limpia. La verdad es que, eh, a mí, pues, realmente me costó trabajo. Como a muchas gentes, de verdad, incluso, de esos que me tiran las piedras o las rocas, pues, eh, quiero comentarte que luchan de tener unas broncas terribles con la cuestión adictiva, eh, pues, nada más les digo que se echen un clavado en sí mismos, en vez de estar destruyendo tanto a una persona que dignamente ha salido, y que no soy ni la primera ni la última, y que algunos medios se dieron a la tarea de destrozarme y de rentarme como carne al asador, pero, este, que soy tan humana como cualquier persona, y que tengo tantos defectos y tantas virtudes como cualquiera también. El día de hoy, Carmen, eh, hay una, hay una serie de cosas, eh, hoy amanecimos con la noticia de que Sergio Mayer, eh, pues, lo designa para la Comisión de Cultura. Tú sabes todo este contexto que tiene, porque Sergio Mayer venía de solo para mujeres, y ahora que le encabece la Comisión de Cultura, Sergio Mayer también habló en este espacio, eh, ahora, eh, en tu caso también, de igual forma, creo que, eh, el país está revolucionando, y también la gente le está abriendo oportunidades a otras personas, como en este caso a Sergio, como en este caso podrías hacer tú misma. Mira, yo te voy a decir una cosa, Sergio Mayer es un chavo, bueno, un señor, un compañero de trabajo extraordinariamente preparado, con una cultura impresionante, porque el hecho de ser actor, o sea, la gente tiene una idea equivocada que es un actor, un actor estudia mucho, se prepara muchísimo, más que mucha gente en otras carreras. Tenemos, y se tiene una cultura muy amplia en muchas cosas, ¿sí?, muy diversa. Entonces, este, quiero decirte que yo admiro mucho a Sergio Mayer, independientemente del espectáculo solo para mujeres, que es parte de su trabajo, eh, como lo que yo hago de cabaret, es totalmente independiente y no tiene nada que ver con una función pública que el señor tiene la capacidad de desarrollar a planitud y totalmente asertiva. Una modelo exitosa, eh, Carmen, que has tenido todo esto, ¿alguien de la gente de Andrés Manuel ya se te acercó para decir, oye, Carmen, te vamos a reunir con Andrés Manuel, queremos platicar contigo, ¿alguna cuestión? Mira, hubo, te digo, una señorita muy gentil, que por ahí tengo el nombre, es que ella me hizo favor decir, a ella personalmente yo le tengo que llevar el documento, y, eh, ya entonces me dará una, una fecha para que hagamos esa, pues, como una mesa de revisión, de debate, eh, sobre el tema y sobre mi propuesta, ¿no?, con el señor presidente electo, te digo. Y sí, o sea, eh, independientemente de la cuestión adictiva, yo te voy a decir una cosa, soy una persona que, eh, le dio una posición a México a nivel internacional, la cuestión de la moda, ¿sí?, eh, soy una, soy un ícono, y ahora sí que llueva, trena, relampague, me digan, lo que me digan que soy la peor, eso, el éxito, nadie me lo quita, seré para siempre en la reina de las pasarelas, la top model mexicana, y la que dejó un par de aguas, y un sello muy personal en la moda de nuestro país y en otros trabajos. Carmen, con eso, con ese mensaje cierro esta entrevista, te agradezco mucho que para la farándula hayas atendido esta llamada, para este servidor, y pues, bueno, que tengas el éxito que seguramente te mereces. Y yo también les deseo mucho éxito a ti, a todo tu público maravilloso, y les mando todo mi cariño, mi bendición, y mi agradecimiento siempre. Pues ahí está, muchísimas gracias, Carmen. Hasta pronto.